La región central de Colombia es una tierra que produce muchos productos agrícolas que tenemos intereses de importar. Especialmente sobre el tema del cultivo de arroz, tenemos un mecanismo de cooperación tecnológica entre las instituciones universitarias de China y Colombia. A base de esto tenemos una mejor expectativa, podemos seguir avanzando a fases sólidos de la cooperación tecnológica, científica e innovación para fomentar una cooperación agrícola de beneficio mutuo entre China y Colombia. Es importante por el tema de innovación, por el tema de tecnología, por el tema de agricultura 4.0, que son los temas a los cuales debemos apostarle desde el sector agropecuario. De ahí que sea tan importante tener este encuentro con el embajador y poder en el marco de ese convenio que se suscribió o ese acuerdo que se suscribió con la RAT central, con la Universidad del Tolima, con ASO Centro y con la Embajada de la China, llevar a cabo varias acciones y actividades que lleven a traer la innovación al sector agropecuario de nuestros departamentos y de cada una de nuestras regiones. La importancia de este encuentro con el embajador de China y con los demás gobernadores es poder trabajar de manera articulada y de la mano con ellos para que nosotros podamos tener seguridad alimentaria en los dos países. Así que agradecer enormemente a la RAT central, a todos por este apoyo, a las universidades por supuesto y seguimos trabajando con ustedes muy de la mano. La RAPE Región Central junto con las gobernadoras del Meta y del Tolima, así como ASO Centro del Tolima, Fede Arroz, la Universidad del Tolima y el Huila, hemos impulsado este encuentro de cooperación entre la República Popular China y Colombia, específicamente la región central. China es un país que tiene grandes innovaciones en la producción agrícola. Colombia puede tener un símil, tal vez en tamaño no, pero sí en el gran propósito de que este sea un país productor de comida. Y la región central tiene ese potencial hídrico y en suelos que le permite que esto se dé. Y esperamos que esto siga avanzando. Nosotros vamos a impulsarlo desde la RAPE para que sea así y para que nuestros productores y productoras tengan los beneficios de una cooperación importante para el país y para ellos. Muy complacidos de poder participar hoy en este encuentro, en esta alianza entre la República Popular China y la República de Colombia, especialmente con la región central de la RAPE, poder tener este acuerdo que nos va a beneficiar en temas de asistencia técnica, en transferencia de conocimientos, en todo ese apoyo que se tiene con la experiencia de la República Popular China, pues es muy valioso para nuestro territorio. ¡Gracias!